hoy prepararemos unas deliciosas tostadas de atún los ingredientes que necesitamos son atún en agua yo estoy ocupando una latita de 130 gramos de atún en agua y lo que vamos a hacer va a ser escurrirle toda el agua vamos a ocupar una lechuga yo estoy ocupando un cuarto de la lechuga y la rebanía un jitomate partido en cuadritos también necesitamos un limón y chiles en vinagre yo estoy ocupando chiles en rajitas de esos que traen rodajas de zanahoria son deliciosos la verdad me encantan y lo que hice fue agarrar unas 4 o 5 rajitas y las corte en cuadritos junto con unas cuantas zanahorias vamos a ocupar también aguacate y lo vamos a rebanar vamos a ocupar dos cucharadas de mayonesa like y unas deliciosas tostadas de maíz yo estoy ocupando de milpa real que son muy muy ricas son mis favoritas pero ustedes pueden ocupar cualquier marca ahora sí les voy a mostrar cómo se prepara esto es muy fácil vamos a mezclar mezclar con la lechuga el jitomate primero una parte y vamos a mezclar muy bien vamos a ir mezclando el jitomate con la lechuga ahora vamos a añadir el atún previamente bien escurrido añadimos toda la latita de atún esta cantidad de ingredientes es para dos personas más o menos le salen unas seis tostadas si quieren una cantidad para más personas van a duplicar o triplicar la cantidad de ingredientes y una vez que ya hemos mezclado el atún ahora vamos a incorporar lo que es el chile que cortamos en cuadritos y lo mezclamos muy bien con todo lo que ya tenemos en el plato mezclamos muy bien y aquí incorporamos la otra mitad del jitomate y lo mezclamos todo perfectamente bien esto la verdad se va viendo muy rico y es una receta súper saludable vamos a agregar ahora las dos cucharadas de mayonesa light y vamos a mezclar muy bien este toquecito de mayonesa le da el sabor especial a este platillo la verdad es que sabe muy rico finalmente aplicamos, aplicamos, agregamos finalmente agregamos el jugo del limón y mezclamos todo muy muy bien esto la verdad es que se me está haciendo agua a la boca es delicioso ahora sí ya estamos listos para preparar una rica tostada de atún esto se ve delicioso ideal para ahora para la cuaresma para semana santa o para cualquier momento que ustedes tengan un antojo saludable estas tostadas les van a encantar y ahora sí finalmente vamos a decorar con unas rebanaditas de aguacate vamos a ponerlas de esta manera se ve delicioso y huele delicioso finalmente vamos a poner los chiles y ya quedaron listas nuestras tostadas bueno, esta tostada está deliciosa y ya está listo y ya está listo ¡Gracias!